de un país de cultura y en fin para hablar así en poco tiempo entonces yo fui pensando en las cosas y pues metiendo así en los slides y a ver qué pasa ojalá sea bueno y para para todos y pues después tengan dudas pueden preguntar y bueno ya hablaron mucho de mí ahí y es eso yo empecé a aprender español con 15 16 años más o menos pero solo sabes yo mismo porque era complicado en brasil no teníamos clases de español en las escuelas si no era obligatorio entonces muchas escuelas no tenía y ahí empecé como a leer unos textos ahí en internet había un programa que no hay todavía se llama skype pero había un modo en skype que era para personas que querían hablar con las otras así y ahí yo invitaba personas a al azar así para platicar aunque no sabía nada y fui aprendiendo así sabes puede tener vergüenza ni nada que echarle ganas y a los poquitos vamos mejorando a siempre quise tener una experiencia increíble la verdad y así aprendí de verdad muchísimo allá sabes los modismos mucho de la cultura me encantan los modismos de ustedes y lo uso así para jugar con los alumnos en la clase y está está muy entretenido bueno empezaron la presentación aquí con ustedes voy a compartir mi pantalla y pues me me digan si hay algún problema y no consiguen ver en fin me me avisan sí bueno brasil así es tenemos un montón de gente ahí un chingo de personas por todos lados 210 millones de personas en todo el país es un país digamos con mucha población pero poco poblado les voy a mostrar en el próximo slide la razón de eso y nuestra expectativa de vida 76 años sí sí podría ser más no pero vivimos eso ahí en un promedio por diversas razones y tasa de fertilidad tasa de fertilidad es como la cantidad de hijos el promedio de hijos que una mujer tiene las mujeres tienen acá ya fue fue mucho más que eso ya pero así hace años no y de acuerdo con con la urbanización del país eso va disminuyendo mucha gente teniendo que trabajar entonces tenemos menos 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 hijos está en un punto 7 confieso que hice esa búsqueda pero no imaginaba que estábamos poco así pensaba que era más pues aquí para los que no saben es un mapa de brasil no con las regiones así divididas la región aquí que está en rojo es sudeste es donde hay la concentración económica del país digamos que aquí si son paulo es la ciudad que tiene mejor economía no hay una un estudio que dice que él que la gente viene más a son paulo por negocios que por turismo si es un es gigante es como imaginen ciudad de méxico es más o menos esa es la idea de son paulo por si acaso por si acaso es donde estoy viviendo ahora sí por trabajo es todo gigante aquí mucho tráfico pero es una cuna cultural hay de todo es cool vivir en san paulo río de janeiro es las es el segundo estado con mejor economía no el país y es donde yo nací es una ciudad que me encanta y pues que espero que cada uno que pueda venir a brasil algún día o si ya vinieron que puedan visitar río de janeiro es un lugar que pues tienes que hacer tres viajes para conocer todo que la ciudad puede puede darles y bueno no voy a poder hablar de todos los estados sí desafortunadamente y les dije que brasil tiene mucha población y toda esa población está muy concentrada en esa zona azul roja y morada sí porque cuando pues los portugueses llegaron aquí llegaron pues por acá y y ahí empezaron a estar aquí en esas zonas y esa parte aquí a las más a la izquierda era mucha 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 selva sabes y quedó con los españoles y bueno no no hay mucha gente aquí viviendo y hay menos gente viviendo la verdad muchas zonas de amazonia sabes y en fin así es todo está más concentrado por aquí bueno un poquito ahí del mapa de brasil aquí es como les comenté san paulo el estado que tiene más personas no 44 millones de personas en san paulo y es el más grande del país en ese en ese tema no de gente y de economía aquí sí tuve que hacer un slide más bonito no para para mi ciudad río de janeiro le decimos así ciudad y maravillosa donde se supone que quiere decir tenemos poco menos de gente pero no es poco tampoco 16 millones y y bueno es el lugar ahí hay muchos lugares bonitos de brasil pero el sospecho para decirlo pero el río de janeiro es muy bonito muy bonito para para visitar bueno vamos a empezar hablando poquito de cultura de brasil y las demás cosas la palabra que me viene a la cabeza es brasilidad no está en el diccionario yo lo inventé porque cuando hablamos de brasil y cuando hablamos de brasil la palabra que me viene es como mestizaje o sea hay gente de todas las clases todos los colores todas las culturas y eso hace con que el país sea muy rico culturalmente por diversas razones estuvimos mucha 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 gente de todo todo el mundo acá o cuando fuimos colonia sobre todo todos vinieron a intentar algo equipos portugueses españoles holandeses a los africanos no de una manera mala como esclavos pero fueron hicieron parte de todo eso que es aquí ahora ese mestizaje a cuando se acabó la esclavitud vinieron italianos a trabajar y pues o sea italianos en san paulo por si acaso es el estado es la ciudad en el mundo que tiene la más grande colonia de japoneses aquí en san paulo y sea fuera de japón que hay más cantidad de japoneses fuera de japón hay mucha gente de todos todo el mundo aquí y eso así deja nuestra cultura más más llena no más rica todo empezó con los los indios los indígenas éramos un país habitado por por indígenas y bueno una cultura más para agregar y ahí están nuestros indígenas desafortunados desafortunadamente sufre un poco hoy no con la urbanización y todo se mantienen intenta mantener sus sus raíces y pues es difícil y ahí pues salimos de eso no brasil es es indios y bueno pero empezamos ahí con los indios y ahí cuando hablo de mestizaje no que hay de todo y eso así sale nuestra cultura de samba de que somos así carismáticos de que nos gusta la gente porque estamos acostumbrados a lidiar con gente de todos todas las clases entonces somos un país conocido por recibir muy bien la gente de otros lados porque siempre siempre hay hay familias acá de otros lados y en fin nos acostumbramos mucho a lidiar con la gente entonces siempre que vean aquí que vengan aquí van a ser muy bienvenidos y eso se los aseguro siempre tratamos bien a las personas de otros lados mejor que las personas de acá no tratamos también la gente aquí pero las que vienen de otros países de otros lados y tratamos bien es broma esa parte y pues río tiene una cultura de de samba no de de fútbol de como así somos muy abrazamos muy mucho eso de de ser latinos sabes de nos gusta bromear nos gusta acercarnos de las personas y en fin por eso creo que me me gusta mucho méxico también en ese sentido me sentía muy bien allá y pues brasil tenemos a amazonia no una cultura muy fuerte de de selva y en fin y tenemos eso aquí que se llama sertão es como un lado un poco más lejano no más de desierto también tenemos eso acá en brasil está además más en la parte de la izquierda del mapa que les comenté y pues tenemos así está mezclado que el dibujo es como las favelas no que las favelas empiezan cuando bueno un país tiene tiene muchos lugares que fueron capital no sea río de janeiro ya fue capital de brasil salvador ya fue capital de brasil que está en nordeste entonces cuando cambian de capital hay mucho trabajo mucho mucho empleo no porque tenemos que construir mucha infraestructura y ahí pues viene mucha gente de todos lados a querer buscar buscar trabajo y un día pues la infraestructura disminuye no las construcciones se se concretizan y ahí esa gente se mantiene en ese lugar y ahí no hay tanto trabajo y pues ellas no consiguen vivir en los centros porque los centros son caros y van saliendo no viviendo más lejos y ahí como la geografía del río de janeiro es muy montañosa esas construcciones más lejanas así de la ciudad se van construyendo hacia arriba y ahí pues bienvenido a las favelas es complicado en las favelas pero hay mucha mucha cultura también allá no no es como exactamente como muestra en la tele no hay mucha gente buena hay mucha gente que quiere oportunidad mucha gente inteligente y pues la parte mala que es que es la criminalidad es como un porcentual muy pequeño muy pequeño muy pequeño de las personas que viven allí tenemos mucha biodiversidad también animales de todas muchas especies no y sufre mucho con la casa en fin con gente que destruye la las junglas y todo pero hay mucha belleza en brasil en ese sentido ahí de la fauna tenemos ahí animales que creo que solo hay acá o en pocos lados del mundo pero todos ya hay pocos de ellos por esos temas pero es es un país muy bonito en ese sentido también y bueno vamos a cambiar el tema hablar de gastronomía gastronomía en portugués es cambiar algunas palabras cambia un poco la tónica aquí desde ya deseamos gastronomía nuestra comida nos gusta comer mucho no nos gusta comer muy bien al igual que los mexicanos y es muy diferente la cultura de comida no tenemos taquitos esa es la parte parte mala no no se puede vivir sin los taquitos pero aquí lo intentamos lo intentamos tenemos cultura fuertes de café ya fue nuestro centro económico no la cultura del café a banana es la decimos banana plátano van aprendiendo cayó y nuestra tortilla esa es nuestra tortilla les presento arroz y feijón es como arroz y frijol o sea un plato de un brasileño no puede faltar arroz y frijol y para almorzar ustedes comen frijol en el desayuno está un poco raro para nosotros pero nosotros lo comemos en almuerzo y es como nuestra tortilla no tenemos tortilla pero eso no puede faltar vales en todos los lados del país sí sí como algo en el almuerzo decimos almuerzo si la comida no y si como algo así no tiene frijol es como que tengo hambre en un par de horas nos llena nos llena es a tenemos feijoada no ves que la cultura del frijol está muy fuerte y tenemos algo muy muy exquisito feijoada feijoada es como de una cultura africana tenemos mucha cultura africana acá por los esclavos no ellos no así sufrían mucho no tenían mucho que comer y tenían que inventar cosas y ahí como que comían el frijol y mezclaban muchas partes de cerdo sabes las partes que la gente rica no sus señores ahí no comían como el pie la oreja sabes todas las partes que no estamos habituados a comer del cerdo y ahí ellos metían en el frijol para dar sabor y obviamente ese plato fue modificando a lo largo del tiempo y hoy es como un plato muy común aquí o sea todos que vienen quieren comer feijoada a mí me gusta comer el viernes no más porque es un plato pesado y nos da mucho sueño así después y está bueno para trabajar enseguida está muy rico feijoada viene acompañamientos aquí no pero el punto principal es esta parte ah ese sí eso para nosotros decimos churrasco 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 es como si te invito a un churrasco es eso es la carne la picaña nuestro chorizo nuestro chorizo es así chorizo de churrasco pedimos así en el mercado viene acompañamientos aquí un pancito con una crema de ajo que metemos ahí va para para la parrilla y eso es un churrasco todo un conjunto si es lo hacemos así a menudo cada semana hacemos churrasco y está muy rico de verdad tenemos otras clases de comida no que pan de queso es aquí eso es algo que muy de tianguis así es aquí a la derecha de tianguis que es como una empanada con un caldo de caldo de caña si brasil tuvo la cultura de la caña y desde la caña se sale un caldo que es dulce está muy rico lo tomamos mucho así un domingo cuando vamos a una feria un tiangui hay gente vendiendo eso es como un desayuno o algo para en fin comer a lo largo del día y tenemos eso aquí que se llama coxinha yo hice una búsqueda a ver de dónde salió eso pero hay mucha cada uno cuenta una cada quien cuenta una historia y pues hay pollo adentro hay pollo y una crema de queso adentro está muy rico es frito es bueno cada lugar aquí cada esquina vende eso también tenemos dulces como eso aquí brigadero de chocolates más me gusta nuestro flan decimos pudín pudín nos gusta mucho también y eso aquí se llama cuscús en cuscús de tapioca es como de yuca sí es algo así hay una todavía no no acepté que la yuca que hay allá es la que usamos aquí pero bueno es lo más cerca es de seis y son dulces o algunos de los dulces que nos gustan nos gusta tragos también igual que mis amigos mexicanos nos gusta eso aquí que es shock es una cerveza pero está más rica y me gusta mucho así muy fría no algo que un brasileño no acepta es tomar una cerveza que no esté así fría en esa temperatura y cerca de cero grados se me vienen con algo que ya pues no está tan frío pues mando regresar todos hacemos aquí todos hacemos eso acá hay que estar así como una canilla de albañil ahí está está bueno blanca y caipirinha caipirinha es algo muy simple es como un aguardiente de 40 pesos aquí barata y ponemos limón azúcar y ya obviamente hay sus la artesanía no del tema pero básicamente está muy rico o sea te emborrachas con un tono dulce así como un honor muy bueno eso me gusta caipirinha voy a hablar un poquito de música canciones no tenemos mucha cultura de canciones también todo empieza ahí con el samba si seguramente todos que saben algo de brasil hablan de fútbol y samba es verdad empezó en bahía si es una mezcla de ritmos africanos también y obviamente se fue modificando hay muchas clases de samba es tan importante para nosotros como que la salsa creo para muchos latinos así los demás latinos el samba aquí está en todos lados samba tenemos bossa nova es una clase de canción muy empezó en el río de janeiro esa clase de canción bossa nova es tranquilita me gusta mucho es una es una es una canción que metes en tu casa y mientras almuerzas con los amigos y ya es algo muy muy tranquilo tiene letras bonitas románticas y vale la pena conocer los que no conocen se toca sin la guitarra acústica y me gusta mucho tenemos el funk la cultura del funk aquí que bueno es un poco más movido no es más de discos y eso pero el funk tiene una cultura muy fuerte sobre todo el río 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 san paulo y pues empieza siempre así no casi todo el río san paulo porque hay mucha gente y va para otros lados aquí yo puse un funk de río y aquí es un estilo de funk de san paulo que se dice funk ostentación es como meten o sea productos caros y hacen letras de que son muy ricos y todo y ya cada uno con su estilo a nuestro nuestras canciones rancheras decimos ser tan lejos sí porque se acuerdan de un slide al comienzo que estaba escrito ser tan que yo les dije que es más a lo lejos así y ahí ser tan lejos y la origen de personas que son de más rancheros no está bonito y hay el rancheros y ser tan lejos más raíz y hay ese aquí que está más moderno no es un sertanejo universitario les encanta mucha gente en el país también a mí me gusta casi todas las bases de canciones acá entonces me gusta eso también bueno voy a hablar un poco ahora de productos nacionales y cosas que tenemos aquí hay muchas cosas puse solamente algunos tenemos sandalias havaianas seguramente ya no vale seguramente pero creo que ya vieron eso por allá sandalias havaianas es un producto de ahí de brasil hay mucha muchos diseños y la diferencia es que aquí está más barato allá vende a ustedes muy caro creo que más de 200 pesos o eso con suerte creo aquí es un poco más barato hay modelos caros pero creo que con un modelo así como ese de la izquierda aquí no sé creo que con 80 pesos ahí comprarías aquí y bueno sandalias havaianas así diferente de de algunos lugares que estuve en méxico aquí casi todos utilizamos sandalias para salir así afuera sabes no damos en tenis ni nada creo que por el calor no sé pero así yo por ejemplo en río a veces voy a un shopping center y voy con un en una plaza no como dice y voy con una sandalia así sea más bonita no una mejor cita y ahí pero voy es una costumbre así de andar más más suelto cultura de futebol decimos futebol una cultura si todos conocen cuando hablan de brasil es samba y futebol pues somos ahí venta campeones del mundo y en serio se los digo que cada esquina aquí hay gente jugando fútbol cada dos cuadras creo que hay un lugar para jugar fútbol todos lados están jugando fútbol y bueno es muy fuerte eso acá muy fuerte en todo el país no hay un lugar que podemos decir aquí les gusta menos aquí casi no sé no se juega no se practica eso no todos lados acá yo por si acaso jugaba como tres cuatro o cinco veces en la semana sigo con un equipo así de amigos no para jugar los domingos y me gusta mucho acompañar ver ver partidos nacionales internacionales 100 soy muy adicto del fútbol muy adicto y como casi todos aquí pues ahí son imágenes de nuestro fútbol de pelea es un es un producto nacional no es pelea mejor ahí de la historia no me digan que es maradona vale si no ya se acaba la amistad pues es pelea y aquí fue nuestra copa del mundo de 2014 no terminó como nos gustaría pero bueno fue un evento muy fuerte aquí porque como es el país del fútbol no como dicen y tuvimos una otra solamente es en 1950 cuando perdimos para uruguay y yo sea méxico tuvo ahí 70 y 80 y 86 creo se tuvieron habían tenido más copas que nosotros y ahí fue muy importante eso aquí ese evento aquí es decimos ni media no porque es más media que cualquier otra cosa pero actualmente es el que es el mejor jugador que tenemos y pues lo interesante es que acá en brasil si así les afirmo que todo jugador de fútbol quien es jugador de fútbol acá salió de aquí salió de un lugar así en un lugar así sabes eso aquí son los arcos para meter los goles yo jugaba así cuando era niño porque es la origen salen las favelas en los lugares más pobres acá difícil que vea un jugador y que lo entrevistas y digas al ministro no pues yo vine de un lugar más digamos de ricos no yo es no aquel fútbol quien consigue convertirse profesional salió de sabes de favelas salió de dos zonas más más pobres porque la competencia es tan grande aquí que sólo consigues algo si veas la el balón como un plato de comida sabes muy difícil es muy difícil entonces como la oportunidad de tu vida y todo sale así de raíces pobres digamos si 95% en serio todos salen de raíces pobres neymar era muy pobre neymar vivía en un cuarto sabes en una recámara una recámara con su mamá su papá y su hermano y es la historia de casi todos así el otro producto nacional bikinis brasileño ya está más antiguos no es que no quise meter ahí los nuevos por el horario pero tenemos eso no de a voy a comprar bikinis brasileños no aquí decimos a las chicas voy a comprar bikini pero bikini brasileño se convirtió como una marca de de brasil y pues tienen un diseño diferente no y creo que les gusta a las mujeres comprarlos un poquito de religión religión si vean en google va a decir que brasil es un país así católico no así la mayoría de la gente acá es católico pero hay un sincretismo religioso o sea hay mucha matriz africana en la religión en la religión y es importante decirlo porque por ejemplo en bahía si van a bahía un día si van a si viene a río hay mucha fuerza en otras culturas de religión que dicen candomblé que es como de matrices africanas que llegaron aquí tienen sus santos no sus creencias y todavía así sufren sufre un prejuicio no no sé por qué y la gente ignorante dice que ya pues tiene que ver con magia negra algo así pero nada que ver nada que ver producen el bien yo no tengo la religión pero me gusta conocer culturas en general y nadie debe sufrir sufrir pero prejuicio en la vida entonces hay mucha matriz así africana también de religión acá si ellos creen sus santos ahí hacen sus cositas y además y obviamente hay los católicos hay evangélicos hay cristianos lo que decimos hay un montón de de cultura religiosa acá sea mestizaje brasilidad como les dije de todo a todo cada cultura es así es vasta que hay toda clase de gente aquí y eso es muy bonito nuestras fiestas festas la parte buena carnaval la mejor fiesta del mundo todo brasil se celebra carnaval sí hay los lugares que hay celebraciones encima más entretenidas no como bahía río de janeiro y pues carnaval es algo muy importante para nosotros lo celebramos por cuatro o cinco días y nos trae mucho mucho dinero así de turismo no entonces con eso de la pandemia y lo tuvimos el último año en 2020 y después empezó la cuarentena y lo tuvimos así más de casi no lo tuvimos ese año la verdad y vamos a ver si el próximo año ya va a estar más cerca de una normalidad a ver qué pasa pero eso es muy importante para nosotros esa fiesta si estamos acostumbrados desde niño y a celebrar y pues es muy fuerte acá y hay unos ejemplos no de carnaval en río carnaval en salvador veces en bahía todos hablan de carnaval de río pero aquí en salvador se celebra un carnaval muy chido sí y aquí en otra ciudad también olinda es en nordeste de brasil en recife y ahí o sea como les dije en todos lados hay fiestas de carnaval gigantes y ahí pues salimos así o sea sabes disfrazados de algo no y es interesante en la mitad del año más o menos junio julio agosto celebramos una fiesta se llama fiesta de juan si es una fiesta típica nordestina y hacemos comidas específicas no para eso y es una fiesta que nos gusta mucho también celebramos en la casa de amigos sabes como una fiesta que un cada uno lleva una cosa sí y ahí juntamos todo y quedamos comiendo y tomando y platicando y danzando y ponemos disfrazos también típicos no y me gusta mucho y ahí está terminando ya vamos a hablar un poquito del idioma a ver que está escrito ahí semelhanza no es idioma portugués y español o sea es similar es parecido pues vamos a ver me digan ustedes puse una una imagen aquí para que vean cada palabra que está aquí en ese pizarrón tiene sentidos distintos en portugués y español por ejemplo a ver si dice si me dicen así maestro rafael yo voy a pensar que soy este aquí sabes que estoy así con una orquestra o sabes eso es maestro acá ok una una ópera así la persona que está moviendo ahí la los palillos ahí ese es maestro porque es diferente aquí todo es profesor profesor con doble s si dice a un rato por favor si no saben es porque si no saben portugués la persona aquí en brasil para entender que es eso aquí y eso es un rato que hay un rato si si dicen ah quiero un vaso de agua van a traer como un un sabes donde metemos las plantas van a traer eso porque eso aquí y eso aquí se llama copo copo ves copo un copo de agua y ahí vamos eso se llaman falsos cognatos es como una palabra que quiere decir algo para ustedes y otra cosa para nosotros y pues viceversa para que eso aquí eso aquí a la izquierda decimos pastel sí pues hay pastel para ustedes es eso que esté de chocolate pero eso aquí para nosotros es bolo ok pastel bolo si y pues rico ah está muy rico está muy rico la persona va a pensar ah pues tengo mucho dinero porque rico es de rico de riqueza sí y de para rico decimos gostoso y si ustedes dicen que algo está exquisito exquisito para nosotros es algo raro sabes que es exquisito sabes que algo raro hay muchas cositas así por eso los que piensan que piensan que ya no es parecido es parecido es parecido pero a esos temas muchas cosas quiere decir otro complicado y ahí para cerrar puse ahí para ustedes unos ejemplos no de apellido si dicen apellido voy a pensar voy a pensar que es como mi nickname sabes mi mi apodo una algo que me dicen así porque decimos sobrenome para eso y ahí ves apodo ok aquí hay muchos ejemplos no y bueno bueno termino con unos unos ejemplos ahí de de culturas de libros que tenemos literatura brasileña películas ok y pues les digo que vengan a aprender ahí portugués con nosotros con neuro idiomas actualmente hay sí aparte de de mí como como maestro hay otros maestros ahí que son muy buenos y me gusta mucho enseñar por portugués para para ustedes a los que ya fueron mis alumnos saben que estoy siempre así de buena vibra siempre hago clases así dinámicas y bromeo con todos y para que se sientan a gusto no siempre que tengan dudas pues interrumpan pregunten no pueden salir con dudas no hay dudas a tontas ni dudas inteligentes todo es duda la duda de uno es la misma de otro y ya y pues les invito a clases muestras ahí conmigo con los otros maestros vale aquí somos como una una buena familia uno ayuda al otro y y pues es eso bienvenidos y a ver les dejo ahí si quieren hacer alguna pregunta o quieren sacar alguna duda creo que cerramos por aquí vale muchas gracias a todos ustedes voy a ver qué dice la señorita y ahora vamos a ver